Te regalo mi locura Y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura Y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos es teñir El diario en el que escribo Te doy hasta mis suspiros Pero no te vayas más Porque eres tú mi sol La fe con que vivo La potencia de mi voz Los pies con que camino Eres tú amor Mis ganas de reír El adiós que no sabe decir ¿Por qué nunca pude vivir Sin ti? Si algún día decidieras Alejarte nuevamente de aquí Se venía a cada puerta Para que nunca pudieras salir Te regalo mis silencios Te regalo mi nariz Yo te doy hasta mis huesos Pero quédate aquí Porque eres tú mi sol La fe con que vivo La fe con que vivo La potencia de mi voz Los pies con que camino Eres tú amor Mis ganas de reír El adiós que no sabe decir Porque nunca pude vivir Sin ti Sin ti Sin ti régimen Sin ti Mis ganas de reír Sol Mis ganas de reír Voto Sin ti 歪 Sin ti